¿Qué hace bien el morenita esta noche? Si nos vamos, cuando recen el rosario, ay, rezándolo dejamos, cuando salgan a buscarte, ya verás en dónde andamos. Esta noche no habrá luna, pero habrá muchas estrellas. Antes de que el sol asome, ya cruzamos esta tierra, más o menos estas horas, ya pisamos otras tierras. Y vas a ver, vas a ver que en mis brazos, te sentirás como nunca en la vida. Y es el amor por quien tanto sufriste, ya lo verás que también se te olvida. Tus hermanos y sus padres van a darse un buen ojada. Pero pronto se les pasa, cuando ya se vean casada, y aunque nunca me han querido, ya dirán que te ores nada. Y vas a ver, vas a ver que en mis brazos, te sentirás como nunca en la vida. Y es el amor por quien tanto sufriste, ya lo verás que también se te olvida. Y es el amor por quien tanto sufriste, ya lo verás que también se te olvida. Sé me afigura, que tienen otro dueño, y por eso no quieren alzarme a ver. Pero dime joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo. Sé me afigura, que vivo mal engreido, y por eso no quieren alzarme a ver. Pero dime joven, ¿por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo. Mira que en el mundo, yo he sido legal contigo. Yo soy el que antes lo fui. Si me recuerda, me recuerda, corazón, corazóncito. Si en un tiempo me ausenté, otra vez ya estoy aquí, recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó, me ha tratado de pisar también mi sombra Que lo entienda de una vez, que a tu amor lo mando yo, su presencia aquí me escorba A eso vengo pedacito de mi som, para entregarte toditito el corazón Para que vea que yo soy el mero mero, y en donde quiera trono a mi chicharrón Por eso ando por aquí, para ver que el gato pegue el primer salto Pues que salte de una vez, y no trate de espantar, que estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazar, el caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda de mi corazón, si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi som, para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero, y en donde quiera trono a mi chicharrón Y en donde quiera trono a mi chicharrón Ni miras al cielo, ni sabes amar, ni tienes quien te quiera Ni en tu misma sombra quisieras llevar, pero ella te sigue por donde tú vas Eres tan orgullosa, que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto, yo que te di mi vida Pero un día te quererme, arrepentido Eres tan orgullosa, que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto, yo que te di mi vida Pero un día sé quererme, arrepentida Chavarrita de mi vida Que re chulo los ojos tienes Quisiera estar en tu pecho pa' saber si tú me quieres Quisiera ser tu vestido, ser el aire que respira Saber lo que estás pensando Saber lo que estás pensando vida mía cuando me miras Chavarrita consentida te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento Las noches las paso en velas pensando en ti vida mía Solito me hablo y me digo cuando sé llegar el día Solito me hablo y me digo cuando sé llegar el día Eres rayito de sol que alumbras mi vida entera Tienes que ser para mí aunque tus padres no quieran Chavarrita consentida te traigo en el pensamiento Quisiera estar en tus brazos pa' calmar mi sufrimiento Yerba mala que en mi huerto se ha enraizado ¿Cómo haré para poderte yo arrancar? Aquí tengo hoy una mora que herenciado Que no encuentro la manera de dejar Yerba mala que asemilla donde quiera Que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre con hombre que se enreda Con mujeres que les gustan valoriar Hay un ángel que yo adoro en esta vida Que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida Que yo quiero por ardiente frenesí Pero tú eres mala hierba aborrecida Y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida Ya no tiene para mí ni una ilusión Yerba mala que en mi huerto se ha enraizado Como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo hoy una mora que herenciado Que no encuentro la manera de dejar Este beso ya será la despedida De la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida Que te afronta donde nadie te haya hablado Bonitos ojitos Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Los que miro en el sueño Se me afigura Que tienen otro dueño Y por eso no quieren alzarme a ver Pero dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Sé mi afigura Que vivo mal engreido Y por eso no quieren alzarme a ver Pero dime joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Se me afigura Se me afigura Que vivo mal engreido Y por eso no quieren alzarme a ver Como haré pa' olvidar ese amor Que me queme el alma Como haré pa' olvidar el dolor Que me da la ingrata Yo quisiera Yo quisiera Que fuera de piedra Mi vida y mi alma Pero más Se mete en el fondo De mi corazón Te cruzaste en mi vida Bohemia Como mala sombra Y te quise por mi mala suerte Con adoración Mala vida en cosas de amores Todito se cobra Cobrarás Cobrarás Pagando en la vida Tu infame traición Yo no sé Que me diste en tus besos Que te quiero tanto Yo no sé si es amor O es castigo Castigo de Dios Solo sé Solo sé que te llevo clavada Como puñalada Puñalada Que le diste un día A mi corazón Yo no sé Que me diste en tus besos Que te quiero tanto Yo no sé Yo no sé Si es amor O es castigo Castigo de Dios Solo sé Que te llevo clavada Como puñalada Puñalada Que le diste un día A mi corazón Ya previenes morenita Esta noche Si nos vamos Cuando recen el rosario Ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarte Ya verás en dónde andamos Esta noche no habrá luna Pero habrá muchas estrellas Antes de que el sol asome Ya cruzamos esa sierra Más o menos estas horas Ya pisamos otras tierras Y vas a ver Vas a ver Que en mis brazos Te sentirás Como nunca en la vida Y hasta el amor Por quien tanto sufriste Ya lo verás Que también se te olvida Tus hermanos y tus padres Van a darse el sueno clavada Pero pronto se les pasa Cuando ya te vean casada Y aunque nunca me han querido Ya dirán que te ores nada Y vas a ver Y vas a ver Vas a ver Que en mis brazos Te sentirás Como nunca en la vida Ya está el amor Por quien tanto sufriste Ya lo verás Que también se te olvida Tengo amores Tengo amores, amigos y plata Tengo todo bendito Si el cielo No me importa el adiós De una ingrata Si con otras mejores Me quedo El amor que se va De mi lado Yo sé bien que Se aleja llorando Y aunque vaya Del brazo De otro hombre Por mis besos Irá suspirando Yo aprendí Con la escuela Del tiempo Amor que me deja Lo arrojo Al olvido Les perdono Si me hacen ofensas Y si ellas lo quieren También soy su amigo Es bonita la vida Del hombre Mientras puede Vivir de soltero Puede darse Puede darse Los gustos Que quiera Sin temor De tirar Su dinero Yo he tenido De todo En el mundo Yo he gozado De dicha Y placeres Como tengo Como tengo Dinero De sobra Siempre tengo De a muchos Quereres Yo aprendí Con la escuela Del tiempo Amor que me deja Lo arrojo Al olvido Les perdono Si me hacen ofensas Y si ellas lo quieren También soy su amigo Casi casi Me agarraste Casi casi Te lo digo Si no es por el casi 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 me caso contigo Casi casi Nos casamos Casi casi Pero no Si no es por el casi casi Si no es por el casi casi Ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi El adverbio más seguro Si no hubiera obligaciones Si no hubiera el casi casi Si no hubiera el casi casi Si no hubiera el casi 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 hubiera más cristiano Casi casi me despido Casi casi me despido Casi casi porque vuelvo Casi 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 Que relajó Que relajó bien el mundo Lila AItalia Música Yo soy el que antes lo fui Me recuerdas corazón, corazoncito Si en un tiempo me ausenté, otra vez ya estoy a ti Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Y ha tratado de pisar también mi sombra Que lo entienda de una vez que tu amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba A eso vengo pedacito de mi som Para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que gato pegue el primer salto Pues que salte de una vez y no trate de espantar Estoy curado de espanto Aquí traigo mi alazán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda de mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi som Para entregarte toditito el corazón Para que vean que yo soy el mero mero Y en donde quiera trole a mi chicharrón Eres como la piedra Ni sientes, ni sufres, ni sabes llorar Ni miras al cielo, ni sabes amar Ni tienes quien te quiera Ni tú misma sombra quisieras llevar Pero ella te sigue por donde tú vas Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día de quererme Arrepentido Eres tan orgullosa Eres tan orgullosa Que toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu vanidad Yo que te quise tanto Yo que te di mi vida Pero un día sé quererme Arrepentida Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme Viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan que te amo yo Pronto contesta y diles que no Duerme Duerme Viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Duerme Viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme feliz Llorar, llorar, llorar El refugio del alma Cuando ya no se puede aguantar Un dolor que nos mata Es imposible ya Nos desgarras del alma Cuando se ama y se quiere en verdad Sin tener esperanza Si el destino nos va a separar Dos seres que se amaban Nos queda no más que llorar Cuando el amor se acaba Es imposible ya Nos desgarras del alma Cuando se ama y se quiere en verdad Cuando se ama y se quiere en verdad Si el destino nos va a separar Se va a separar Si el destino nos va a separar Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquitita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, peñas, unido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Y hierba mala que en mi huerto se me he enraizado Como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo hoy un amor agerenciado, que no encuentro la manera de dejar Hierba mala que asemilla donde quiera, que temprano se empezaba a retoñar Que trabajos pase el hombre que se enreda, con mujeres que les gusta valoriar Hay un ángel que yo adoro en esta vida, que es la más hermosa flor de mi jardín Es la reina de mi amor la consentida, que yo quiero por ardiente predecir Pero tú eres mala hierba aborrecida, y has querido envenenar mi corazón Porque sabes que ya tu alma pervertida, ya no tiene para mí ni una ilusión Hierba mala que en mi huerto se ha enraizado, como haré para poderte yo arrancar Aquí tengo hoy un amor agerenciado, que no encuentro la manera de dejar Este beso ya será la despedida, de la hierba que hasta brota sin regar Se parece cuando tú andas de ofrecida, que te aprontas donde nadie te haya hablado Tengo amores, amigos y plata, tengo todo vendido No me importa el adiós de una ingrata, si con otras mejores me quedo El amor que se va de mi lado, yo sé bien que se aleja llorando Y aunque vaya del brazo de otro hombre, por mis besos irá suspirando Yo aprendí con la escuela del tiempo, amor que me deja lo arrojo al olvido Les perdono si me hacen ofensas, y si ellas lo quieren también soy su amigo Es bonita la vida del hombre mientras puede vivir de soltero Puede darse los gustos que quiera sin temor de tirar su dinero Yo he tenido de todo en el mundo, yo he gozado de dicha y placeres Como tengo dinero de sobra siempre tengo de a muchos quereres Yo aprendí con la escuela del tiempo, amor que me deja lo arrojo al olvido Les perdono si me hacen ofensas, y si ellas lo quieren también soy su amigo Casi, casi me agarraste Casi, casi te lo digo Si no es por el casi, 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 casi me caso contigo Casi, 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 el adverbio más seguro, si no hubiera el casi casi, que relajo bien el mundo. Casi, casi me convences, me tuviste entre tus manos, si no es por el casi casi, casi hubiera más cristianos. Casi, casi me despido, casi, casi, porque vuelvo, si no es por el casi casi, de seguro que me quedo. Es por eso que viva el casi, el adverbio más seguro, si no hubiera el casi casi, que relajo bien el mundo. Gracias. 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 Ya aguanto Que la guardia es por demás seguir luchando Hoy lo he decidido Yo me marcho de tu lado Hace tiempo que cambiaste Que para mi ya no eres la misma Nada de lo que hago te complace Todo lo que digo te lastima Me voy de aquí Para que puedas vivir sin mi tranquila Para que busques con quien sea Rehacer tu vida Yo ya no quiero ser estorbo para ti Me voy de aquí Ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Bien sabes tú Que yo no quiero esta partida Eres mejor Si no te puedo hacer feliz Me voy de aquí Para que puedas vivir sin mi tranquila Para que busques con quien sea Rehacer tu vida Yo ya no quiero ser estorbo para ti Me voy de aquí Me voy de aquí Ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Bien sabes tú Que yo no quiero esta partida Pero es mejor Si no te puedo hacer feliz Ya bajé la guardia Responde más Seguir luchando Yo ya no quiero ser estorbo para ti Yo ya no quiero ser estorbo para ti Gracias por ver el video